En el día de ayer hemos firmado un nuevo convenio tripartito entre el Ministerio, la empresa y el Instituto Francis Crick de Londres que es una de las más importantes en la investigación biomédica dirigida por un premio Nobel y tenemos entonces investigación básica que es la que genera nuevo conocimiento apoyada por el Ministerio y eventualmente cuando surge algo que puede convertirse en una nueva terapia una empresa capaz de hacer las inversiones necesarias para que eso llegue al paciente nos parece que esta es la combinación virtuosa que permite mostrar al país de otra forma estamos integrando con un instituto de investigación y una empresa farmacéutica a primer nivel a científicos argentinos y esto muestra el tremendo potencial que tiene Argentina para convertirse en un lugar donde se venga a buscar innovación En el segundo plano que es el panel que ahora vamos a comenzar que tiene que ver con las industrias creativas Buenos Aires acaba de salir rankeada número uno en Latinoamérica como capital del talento latinoamericano por arriba de San Pablo, por arriba de Santiago de Chile y lo que tenemos es un gran talento sobre todo en las industrias más blandas lo que tiene que ver con el arte, con el diseño con el mundo audiovisual y bueno eso es un poco lo que vamos a hacer compartiendo ahora un panel con Daniel Burman con Julio Boca hablando un poco de esos aspectos más blandos que podemos desarrollar Creo que invertir en Argentina en cuanto a cultura es maravilloso porque sea donde sea la cultura tiene que tener una inversión y tiene que tener un apoyo desde lo más abajo y desde lo más arriba creo que en Argentina tendríamos que unirnos muchísimo toda la gente de la danza en este caso creo que me toca a mí porque hay tanto talento hay tantas posibilidades y tenemos una historia y tenemos una trayectoria que sería bueno dejarla perder y volver a tratar de recuperar terreno perdido ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.